¿Torres de vigilancia? Justo en el volcán. Con el tesoro de Avery, rucemos los dedos. Frena. Veo unas ruinas delante. Un momento, voy a mirar. ¿Por qué dice uno Nathan y otro Nathan? Es que no lo entiendo. Para eso es que me cambian el nombre. Nathan Nathan, Nathan Nathan. No hay lentes cara a cara para calarlos. Vosca ahí. Aquí no veo nada, así que... Me he vuelvo al coche. ¿Eh? Nada que valga la pena. Vamos, sigamos. Con nuestra suerte, ya verás cómo entra el volcán en erupción. Nah, está apagado. Créeme, es lo primero que miré cuando vi que veníamos a un volcán. Eso y donde alquilar el 4x4 más barato. Espera, Zuling. ¿Estás diciendo que has hecho algo de investigación? Vas a ser simple, sabe todo. Por todo, chico. Ese puente de ahí es la definición de The Star Talab. Sí, para que no se puede ir. No, 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 no. ¡Vaya mierda de coche! ¡Vaya mierda de coche! ¡Vaya mierda de coche! ¡Ah! ¡Está todo bien! ¡Todo va bien! ¡Haz, Dios mío! Adelante y arriba. ¿Esto va a subir por aquí? ¡No se puede ir por aquí rápido! ¡Calma! ¡Nazan las rocas! Vale, creo que le pillo el truco. ¡Allá vamos! ¡Ja, ja! ¡Oh, Dios mío! ¡No es mi columna! ¡Ah, no, no! ¡Ah, vale! No, por ahí no era. ¿Vale por aquí? Mirad, huellas de ruedas. Alguien vino por aquí. ¡Eh, mira allá arriba en la colina! Veo una torre o algo. Esto es otra cosa. Oye, Víctor, ¿de qué discutías con el tío del alquiler? Ah, tu hermano insistió en un 4x4 con cabrestante. Así que pagaste el cabrestante, pero no la suspensión. Ya está. ¡Eh, es importante! Fuera de la carretera podría llover y embararse. Seguro que cuando acabas, sí. Bien. ¡Eh, con calma, chico! Sí. Entonces, Nathan, dices que Avery, Tim y otros grandes piratas juntaron sus tesoros y aparecieron aquí porque... ¿por qué exactamente? Quién sabe. Para protegerse, tal vez. Las autoridades británicas iban cerrando el cerco. Claro. A lo mejor él los ayudó a desaparecer. A ver, el tipo tenía claramente un truco para esconder cosas. Vamos a comprobar esa torre. Te acompaño. No tiene mal aspecto para sus cientos de años. Eh, son ruinas de la época de Avery. ¿Todo bien? No hace nada, la verdad. Tengo grandes planes para este cabrestante. ¡Uh! No, pero para esto, sí. Es no, vámonos. Y si dejó el hermano aquí, ¿qué pasó? El coche no sube por aquí, tío. ¿Algo tiene que haber ahí? Porque si el coche no sube... Es que... Uf, no sé. No sé. Es que el hermano, ¿dónde coño se metió? Bueno, por aquí no puede subir el coche. Claro, no me voy a lanzar por aquí por abajo. Yo me lanzo, pero para ver si el hermano aparece. Vamos a comprobar esa torre. Te acompaño. Bueno. No tiene mal aspecto para sus cientos de años. Eh, son ruins de la época de Avery. Que yo no vi. Ah, el icono es este. Sam, mira. Es el símbolo de Christopher Condon, capitán del dragón abrasador, con base en Madagascar en los tiempos de Avery. ¿Entonces Avery recluta a capitanes piratas? ¿Para qué? ¿Como vigilantes? Eso no tiene sentido. No, no lo tiene. Bueno, puede que cada capitán estuviera a cargo de una torre y proporcionaba hombres. Sea como sea, está claro que esta no será la última parada de nuestro viaje. La pregunta es... ¿Cómo coño es un coche ahora por aquí? Es una mierda de coche. Esto no es ni un 4.4 ni un hostia. Tío, es que... ¿Y esta puerta? ¿Algo tiene? No, pero por ahí no puedo ir. Hermano, ¿qué coño? Ay, mira. Ay, que mareo. Ah, espérate. Ah, no. ¿Cómo subimos el coche? En plan, ¿el hermano? ¿Qué coño es ahí? Ah, espérate. Es que puedo subir por aquí. No puedo estar en serio. Podría subir el coche con... ...con el gancho, claro. No, no. No, no. ¡Bájate! Lo enganchó al árbol. Y debería subir por ahí. Ah. Bien, eso debería servir. ¡Uh! Bueno, parecía divertido. Es más empinado de lo que parece. Vale, ¿listo? Prueba, a ver. Vamos ahí. Espacio. 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 ¡Fuera! El cabestante merecía la pena. Hemos superado la columna. Con eso solo no se amortiza. ¡Ah! Aún no. Un pequeño triunfo. Sí, bueno, ya celebraré los grandes. Ajá, al frente. Cañonero... ...y. ¡Una piedra! Chus? Espectacular. Figura. Es un pirata a dinerar. Vienes aquí, lejos de tu gobierno, profesor. Oh, pobres piratas oprimidos, que solo querían asesinar y saquear. No, no. Querían... Errraban ropa es. Bueno, si buscas un sitio donde pierde la sociedad, este no está, pero que nada. Sigo por aquí? No llegamos nunca al volcán. Me fui. Se me fue. Se me fue el derrape. No llegamos nunca al volcán. Paciencia, Victor. Paciencia. ¿Sabes cómo llegaron aquí esos piratas? Tuvieron que partir de Inglaterra, navegar hasta... No, 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 no. Era para el otro lado. Sam. Y lo consiguieron sin papeles ni cartas náuticas, tan solo mirando las estrellas. Eh, estás describiendo un barco marinero. Lo que digo es que lo nuestro es muy fácil. ¿Sí? Pero... No llegamos ni para atrás. No llegamos. No llegamos ni para atrás. directamente, y ya está. Por aquí... no se puede. Habrá que seguir para allá. Por ahí tenemos un problema. Nathan, echa un vistazo a esa cueva de allí. Lo que iba a hacer. Pero ahí es una mierda. A ver. Ha sido divertido. ¿Quién haría estos tuchos? Debe ser una señal. A ver si los vemos. Pero no, ya es... ¡Mierda, para, para! Los veo. ¿Qué tenemos? Militares curioseando. ¿Gente de Nadim? Sí. Hija de puta. Parece que han encontrado un viejo enclave. Pero el equivocado, ¿no? Esa es la buena noticia. O sea que hay una mala. La única ruta al volcán pasa justo por donde están. Hay que robarse. Pero tenemos ventaja. ¿Cuál es el plan, Rafael? Seguirme a mí. Bien, mami. Yo voy a ir a dar la vuelta. No voy a dar la vuelta. No puedo dar la vuelta. Pues nada, lo voy a probar. ¿Qué? ¡Están aquí! ¿Nos matamos? En serio, tío. ¿Para qué nos matamos? Seguro una caída de mierda. Pues directo no lo digo. Me lo digo por delante y fuera. ¿Cómo cojones vas a volcar? O sea, si el volcán está ahí, ¿cómo coño voy al volcán yo entonces? Si no hay ninguna carretera que me lleve ahí. Tiene que haber un puente o algo. Tiene que haber un puente o algo tío, no sé. O dejar el coche aquí. Y nosotros a la zorrina a hacer pupa. Mierda. ¿Qué fue eso? Muy bien. No me ha visto. ¿Qué pasa? ¿Aún no tenéis las cargas listas? Hemos acabado. ¿Estamos esperando? Hay algo por ahí. Migila bien. ¿Qué tienes? Nada. Estamos bien. Estaba quedando. Estaba quedando. Tengo aquí. Me cago en la puta. Joder, lo estamos haciendo tan bien. ¿Qué pasa? ¿Aún no tenéis la posición? Las granadas en este juego no se dejan. Sí, claro. De ellas. De ellas, perdón. Mías no tengo ninguna. No tengo ninguna. No tengo ninguna. Tengo a los objetivos. ¡Las ruinas! Se mató, se mató. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Tarlapé! ¡Rotango! ¡Las ruinas! ¡Los Vean cómo gané su BoHow is here! Oye, ¿cómo gané su BoHow a Guerrea? ¿Se han ido por ahí? ¿Hay algo por ahí? ¡No, nada! Hay muchos. No los veo. Peinad la zona. Espera. Sí. ¿Es la policía? Ríndete, se acabó. ¡Mierda! ¡Feliz! 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 y no venga chiquito brazo y no te levantes y no te levantes si pero y ahora que si yo se que el coche esta ahi yo se que el vehiculo esta ahi pero y donde coño llevo el coche jude mira que deje el coche al lado ah y 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 un y A ver No se ve No se ve No se ve No se ve Pues vámonos No se ve 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 ¿Cuánta es esa? ¿Por dónde coño voy? Pero aquí parece que me mato No se ve 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 Dios, esos piratas tienen problemas con las infraestructuras ¿Y ahora cómo salimos? Estoy tirando el puente. ¡Vamos, patos! ¡Otra vez con el cabrestante, Suri! Es útil, ¿eh? Yo no estaba en contra del cabrestante, sino de que nos engañen. Suri, ¿tú conoces bien a Nadine? ¿Por? ¿No podrías hablar con ella y convencerla de que contenga a sus matones? Sí, claro. ¿Y si le prometemos una parte mayor que con Raid? No, ella no funciona así. Es más, fíjate. Sí, van a por todas, ¿eh? Y está muy cerca de ese volcán. Estaba pensando lo mismo. Si ya han encontrado el tesoro. Están registrando cada palmo de este lugar. Si lo hubieran encontrado ya, lo estarían buscando. Sí, sí, tiene. Eh, Sam, si no te importa que pregunte, ¿cómo pasabas el tiempo en la cárcel? Ah, oyendo sobre todo, ya sabes. Había un guardia. Supongo que le di lástima. Me sacaba libros de la biblioteca. ¿Qué leía? Ah, oye, ¿eso es un pozo? ¡Brigozo! ¿Lo pillas? A ver, como es un pozo, Sully te ha robado el chiste. Ya veo, pero tiene sentido del humano. ¿Qué tenemos aquí? En serio, tengo que bajar hasta aquí. Con el gancho. Caray, estos piratas no se andaban con tonterías. Ah. ¿Has encontrado algo ahí abajo? Quizás. Hazme un favor, coge el volante un momento. Muy bien. ¿Has encontrado algo ahí abajo? ¿Has encontrado algo? ¿No? ¿Le toco. Mira para atrás. Vale, ¿qué tenemos aquí? ¿Y? Nada importante. Lo vemos en el hotel. Una mierda pinchando un palo. Vale, recuérdame de qué estábamos hablando. Ah, sí. Ah, ¿qué leías? Historia. Especialmente todo lo relacionado con Ivery y otros piratas, solo por si acaso. Claro. Ya sabes, más de libros, funciones, tomar, eludir unas peleas entre bandas rivales... Mucho en lo que pensar. ¿Y si ya está? ¡Oh, joder! ¿Veis ese humo? ¡El hecho que frena! San, si tenías un guardia que te haría favores, ¿por qué no lo usaste para avisarnos? Ah, lo intenté. Te pedí que enviara al... ¡Eh! Parece que Shoreline ha encontrado algo. A mi Nora. Desde luego. Sam, ¿de qué estabas hablando? Ah, por qué mal. Vale. Eh, vale. Eh, lo intenté. Venga. Hazme una foto. Corta el rollo. Me lo ha pedido Rey. Hay que documentar todos los sitios antes de usar los explosivos. Ni que no se fiará de nosotros. ¡Quítale! ¡Trabajo de él! ¡Aquí llega! 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 ¡No! ¡Aquí llega! Respira ahí, aguanta, 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 tranquilo, tranquilo. Ah, despejado, yuh, ya. Coño, que tengo granadas. Desaportate de ahí. Otro trofeo. Pues vámonos. Vale, ¿seguimos donde lo dejamos? Sí, me intenté. Te pedí que enviara una carta. No la recibí. Eso sería porque lo vio el alcaide. Y en una buena pelea, no volví a ver a esa guardia. Dios. Pero me vengué cuando el alcaide decidió alojarme con Alcázar. Eso no resultó como el esperaba. Ahora que lo pienso, sí que estoy con Alcázar apenas de ellos. Antes de conoceros a los dos. ¿En serio? ¿Cómo es que sigues con vida? Bueno, no era el hombre que soy. Aún andaba trepando por el escalafón criminal. ¡Atención, chicos! ¡Atención, chicos! Ah! M'red No! No, no, no. Mira esto. Vaya vistas. Yo sigo esperando despertarme y encontrarme a solas o algo. Es todo una especie de sueño. Sam. No, no, nada de sentirse culpable. Yo solo... Vayamos a buscar esta cosa. Tú dirás. Vamos en el coche. Chicos, hay otra torre en la colina. ¿Ves gente de Shoreline? No sabría decir. Parece que hemos llegado primero. Echemos un vistazo al lugar y sigamos adelante. ¿Qué opinas del punto levadizo, Laptan? Está un poco fuera de lugar, pero no pones un puente levadizo si no es para proteger algo. ¿Cómo? ¿El tesoro pirata? Quizá. Suena bien. Eh, chaval, ten cuidado. Hay una mierda. ¿Qué leenás? ¡Lá, chaval! ¡Lá, chaval! ¡Lá, chaval! ¡Lá, chaval! No, no, no. No puedo ni como bajar el puente. ¡Mierda! Las escaleras están jodidas. No puedo llegar a la palanca. Veré si encuentro algo en lo que subirme. ¡Déjame! Algo coloca su herme. ¡No! 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 No, 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 no. ¡Geronimo! Vamos a repetirlo. A ver como cojones llego yo ahí arriba. Parece que hemos llegado primero. Echemos un vistazo al lugar y sigamos adelante. Puente elevadizo? Bueno, si pones un puente elevadizo es para que la gente no entre. O para proteger al contenedor. No se sientes. Echemos un pesto. ¡No es un pesto! ¡No es un pesto! ¡Los pesto! ¡No es un pesto! ¡No es un pesto! ¡No es un pesto! ¿Qué coño llego yo a la escalera? Ahora es una cosa, lo dejo aquí y ya lo veremos en el siguiente episodio Así que nada, como siempre digo, si me estas viendo desde Youtube, dale like, suscríbete, activa la campanita Si me estas viendo desde Tweet, sígueme que es gratis, nos veremos mañana con más. Adiós